A ver, chicos, sé que estoy dando muchas vueltas, pero es que estoy intentando buscar el sitio adecuado para ponerme a construir la casa para los ajolotes. Esta montaña puede ser, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Esta pared! ¡Esta pared! A ver, espérate. Esta pared es perfecta. Ok, voy a necesitar cristal, así que voy a reunir arena. Voy a poner esto así, para que se vaya haciendo el cristal, ¿sabes? Uy, es que esta pared es perfecta. Venga, vamos a empezar. No sé qué tan grande haré esto, pero empezaré y ya iré viendo, ¿vale? A ver, si yo hago, por ejemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. For example, escalones, escalones, escalones. Sabéis, como que va a ser así, abierto, y por dentro pues será el agujero. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, porque tiene que ser igual que abajo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos aquí, así, así y así. Y aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y a partir de aquí es que vamos a agujerear toda esta zona. A lo profundo, ¿sabes? Vale, de profundidad, chicos. Yo creo que así está bien. Mira todo el espacio que os he hecho. Ok, vamos a pasar a hacer cristal. No, ya estoy viendo un creeper. Esa no es tu casa. Fuera de ahí. Es que ya quiere hacerse con mi casa. Con la casa de los ajolotes no, ¿eh? Fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí. Eso. Otro creeper. Vamos a ver. ¿A ti quién te ha dado permiso para ir hasta ahí al fondo? Nadie. Ni se te ocurra. A ver, entonces. Las paredes. Porque yo después, ¿vale? Detrás de toda esta cueva acristalada. Quiero hacer miradores. Entonces, de esa manera. Siempre que queramos visitar a los ajolotitos. Pues podremos visitar a los ajolotitos, ¿entiendes? Vale. Mira, este color va a quedar mejor. Así, así y así. Sí, mejor, ¿no, chicos? Uy, sí, mucho mejor. A ver. Vamos a poner un cartel. Casa ajolotil. El hogar de los ajolotes. ¡Jiji! ¡Olé! El hogar de los ajolotes, niños. No, esto lo he puesto como cuando estás de obras y pones este cartel de lo que se viene. Pues eso. Vale, sigo. Esta parte, mira. Quiero hacer aquí una puerta y aquí otra puerta. Y hacer esto como un pasillo mirador. Un pasimirador. ¿Sabes? Tipo, espérate. Decidme un material. A ver, voy a mirar aquí los materiales. Ah, pues podría hacerlo de esto. Es que este material me gusta un montón y además es fácil de hacer. Todavía estoy pensándolo, ¿eh? No, yo creo que lo voy a hacer de la madera esta... Sin la corteza. Esta madera. Entonces, chicos. Nosotros vamos a poner, por ejemplo... Claro, debería ser así, ¿no? Y lo de dentro debería ser también de madera. Tiene que ir esto así, ¿sabes? En plan... Aquí tiene que haber un hueco. Para que haya un pasillo. Y va a haber una puerta... O bien una puerta así. Como yo lo estoy haciendo. O bien una puerta aquí. A ver, chicos. Voy a seguir rellenando esto. Así. Estoy abriendo este espacio. Uy. Que... Bueno, esto lo voy a cubrir de hormigón blanco, ¿sabes? A ver, vamos a ver cómo queda. ¿Sabes? Y este va a ser un pasillo para observar a los ajolotes. A ver, mira. Así, blanco, va a quedar precioso. ¿Y el suelo de qué color creéis que quedará bonito? A ver, chicos. No sé realmente si estoy haciendo esto bien. El techo. ¿De qué color? A ver, quiero que sea como... Luminoso, ¿no? Más o menos. Más o menos luminoso. Vale. El suelo, chicos. Ah, eso. Lo que estaba diciendo antes. Que hay que llenar esto de tierra. De... ¿Cómo era? A ver, he abierto cuatro huecos. Entonces, aquí también voy a abrir cuatro huecos. Eh, tengo que picar toda esta parte. Bueno, aquí tengo que poner el suelo. Ah, sí, es verdad. Que iba a poner el suelo de... De esto, ¿no? Así, mira. Así. Y aquí. Vale. Hostia, un momento. Podría abrir esta parte de aquí. Así hay más luz, ¿no? O sea, yo creo que quizás puede llegar a quedar más bonito. Si se ve desde arriba, ¿sabes? Y de paso, entra la luz del sol. En plan, así. Pero va a estar acristalado. Es decir, descubierto no va a estar. Sí, algo así. Espérate, a ver. Boom, boom, boom. Ay. No, eso no. In my room. Para, para, para. Para, para, para. Vamos a pensarlo bien. Yo quería que fuera una cueva. Y si yo descubro esa parte de arriba, ya no va a ser una cueva. Por aquí me falta el techo. Ah, esto lo tengo que hacer de madera. Porque en verdad no tenía planeado hacer una entrada de esta manera. Pero al hacer un huequito para poder entrar, me ha gustado. Entonces, me parece a mí que voy a hacer una entrada aquí. Y una entrada del otro lado. O sea, por ejemplo. Uy. Por ejemplo, así, ¿sabes? Vale. Boom, 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 boom. ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver. Ah, sí, cristales. Ok. Eh, ya ha terminado, ¿no? Ya lo he cubierto todo. Creo que voy a cubrir... Claro, voy a quitar todo eso y lo voy a cubrir de hormigón blanco. Sí, al final voy a cubrir esto de hormigón blanco. Quitaré toda esta cosa. Porque queda feo, ¿sabes? O sea, lo veo desde dentro y queda feo. Mejor que sea algo más bonito, ¿no? No sé. Y ahora sí rellenamos esta parte de... De hormigón. Es básicamente para que se vea bonito. Vale, vamos a hacer dos niveles de este. Y a partir de aquí vamos a ir acercando. Por ejemplo, lo lleno esto. Aquí sí que voy a bajar uno de nivel. Tipo así. Así. Ok. Así quedaría. Vale. Ahora sí ha quedado bastante más bonito. Ok. Sigamos. Entonces. Ahora sí me voy a poner a poner de colorines los cristales. Rosa. Amarillo. Rojo. Celeste. Y ahora esta parte. Por ejemplo, aquí puede ir el color rosa, ¿no? Rosa. Así. Y ahora lo relleno con los otros colores. Por ejemplo, celeste, ¿vale? Aquí celeste. Y ahora amarillo. Me falta el color magenta. Magenta. Y otra vez amarillo. Y ya. Vale. Así. Me faltan las linternas. Me falta echar agua por dentro. Y... Bueno, meter a los ajolotes. Y ya está. Básicamente. Voy a ir a por las algas. Venga. Aquí hay algas. O sea, pero es que tengo que hacerlo, tipo... Así, mira. ¡No! Tengo que estar abajo, ¿verdad? Lo peor de esto es que yo no sé... ¿Dónde está la esquina? Ah, vale. Ya. Se supone... Que así, ¿no? Muy bien. Voy a proceder con lo de las algas, ¿eh? Me ahogo. ¡Ey! Está funcionando. Ahora voy a meter a los ajolotes. ¡Lexi! Ay, pero no puedo... Ah, sí puedo. Tío, me ahogo. No, no te salgas. No te salgas. Métete, métete, métete. ¿Su madre? Meteos, hostia. ¡Eso se ha metido! Ahora tú. Corre. Ahora tú. Métete. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, chicos. Lo voy a dejar aquí. El episodio este enormemente largo que me ha quedado, ¿vale? Por fuera quedó así, pero... O sea, podéis ver a los ajolotes ahí nadando, pero como no hay iluminación todavía desde dentro, yo creo que una vez puestas las linternas va a cambiar bastante. Bueno, ya iréis viendo la evolución. No me ha dado tiempo a terminar todo porque tengo que ir al templo marino, tengo que hacer muchas cosas. Necesito ir a conseguir el libro encantado con toque de seda, etc, etc. Así que voy a terminarlo mañana. ¡Bien! Gracias por ver el video.